Aprender, como dice con Hillary Clinton, tocando fondo a su orden. Buenas noches. Ok, me va a poner una denuncia hoy. Oye, yo te voy a poner una denuncia hoy. Oye, yo te voy a poner una denuncia hoy. Oye, yo te voy a poner una denuncia hoy. Oye, para que tú escuches un poco. Mira, el sábado, el domingo y oye la música hoy hoy. Eso es donde la viuda, que mataron el hombre, que mataron en cuarentena allá arriba, en el barrio de San Pedro. ¿Eso es en dónde? Ajá, en San Francisco de Macoría, en el barrio de San Pedro. Sí, es que yo aquí. En la calle, en la calle, en la parte del barrio. En San Pedro, oye, esta es la viuda, el culo de hoy. ¿Está escuchando? Yo escucho ahí, como un escándalo, sí. Ajá, ahí amanece, mía. Hay una juca, de verdad. Este es el punto ahí, que bajan el puerto de Norte abajo. Y la policía, ellos le avisan cuando vienen. Y sigan, a las seis de la mañana, estaremos el domingo. Y allí, allá, el sábado, el domingo. Y a las ocho también. Yo vivo aquí a la mamá bajito de él. Y era que se oye hoy. Yo vivo en la Gastón de Ligne. Y en la mañana se duerme. Oye. Perdón, tú vives en la Gastón Fernando de Ligne. Eso queda en la zona para arriba. Espérate, espérate, espérate. Espérate, mi amor, para yo, porque yo conozco bien esa zona. Para yo, pues, ubicarte. Eso después de la capilla, donde está la capilla San Pedro, o antes. ¿Eh? Todo ese barrio. Eso en la capilla, toda esa parte arriba del barrio San Pedro. Sí, sí. Estuve con la, con la, con la, con la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la otra? ¿La Salomeo? Ajá. Por ahí se sube. Y también se sube por la cima. Por allá. Sí, yo sé. La Salomeo Oren ya la... Entonces, ustedes llaman a la policía. ¿Qué le dice la policía? ¿Qué le dice...? La policía se la pone en el norte. Porque ya, cuando yo me llamo, yo me llamo, que la policía va. Ajá. ¿Cómo? Porque se me ha copado en la policía. Ellos nunca se pueden ir a la policía. A la hora de la noche. A las seis que se hicieron, a las tres, a las cuatro, a las cinco. ¿Y eso no pasa? ¿Qué aprendió? A las seis de la mañana. Yo amanece bebiendo. Ahora, ¿qué le dice la policía? Ya se van a entrar. Que ya se van a entrar. 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 Eso fue lo que se van a entrar a domingo. Ya lo que sabe. Entonces, yo me pregunto. ¿Y la Junta de Vecinos? Eso es la policía para el palco. Es un pediclo. Y los miembros. Y los miembros... Y los miembros del Palpo. Y los grupos... ¿Usted es la única mujer que se atreve? No hay hombres por ahí que se atrevan a denunciar eso. Ahí está la denuncia. Vamos a hacer un llamado a la policía. Gracias por utilizar este... Yo le voy a dar el número a usted de un oficial. Usted me va a llamar a las nueve para que ese oficial usted lo llame. No se preocupe, como eso está todos los días, para que usted llame mañana en medio del escándalo ese. Voy a ver si en medio de la pausa tengo la oportunidad de enviárselo el número. Muy bien. Muy bien, yo lo tengo aquí. No, déjame guardarlo. Muy bien. Anótame este número, mi seguido director, para que esto no se pierda. Ese registro y que está allá arriba. Miren lo que dice en ella. No puedo decir lo fuerte que ella declaró. Dice ella que hay ahí un lugar donde se venden sustancias ilícitas que amanece bebiendo, fiesta, un colmadón, fumadera, juca, hay de todo. Y dice ella que cuando le llaman le avisan. Mira, vienen por ahí, vienen, ¿cómo que dicen los muchachos de los barrios? Vienen los montros, pues retiran los montros, los monos, no recuerdo bien. Y se van. Y ellos amanecen bebiendo, fumando, juca, droga y todo. Y el COBA. Y el Ministerio de Interior y Policía. Y Medio Ambiente. Y el Departamento que tiene que ver con eso. Y el Ayuntamiento. Y todas las entidades que tienen que ver con el manejo de la contaminación sónica. Hay otro tipo de contaminación también. No hay nadie ahí entonces. No, porque eso que tú mencionas, no lo voy a mencionar el nombre de ellos. Porque eso es lo que ella dice que van a cobrar y que le avisan. Yo lo menciono aquí cuando me cierran esto. Llega la información primero. Cierran el programa primero. Y después llegan ellos después. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. No se puede ser pendejo en este país. Bien. No voy a dejar eso ahí. Durante el fin de semana. Y ellos voy a venir entonces con el guión nuestro rapidito. Se dieron varios acontecimientos. Y yo voy a producir un análisis sobre esos acontecimientos. Incluso, señor director. Yo les voy a enviar ahora dos cortitos. Y cuando yo se lo pida, en el momento del análisis, a ver si es posible. Porque me he estado dando cuenta que estamos transitando un camino muy peligroso en este país. Y todo lo que yo he analizado aquí, que se lo he advertido, se ha dado para que no diga que no se los dije. Antes, diemos contenidos para no es lo iban. Antes.